Para las cámaras de Servando ZL, desde Culiacán, Sinaloa, de las composiciones de Neptalíruébano hasta Saltillo, Coahuila, la música del norteñísimo, puro, elegante récord. Mi primo, me declaro perdedor. Me declaro perdedor en ausencia de tu amor, me declaro depresivo al sentir este dolor. Aún llevo en mi corazón el rasguño de tu amor, la dulzura de tus labios, la ternura de tu amor. Me declaro perdedor al fallarte corazón, pues no estaba en mis planes encontrar un nuevo amor. De mi cuenta era ilusión y he perdido la noción y no encuentro la razón del fallo del corazón. Me perdí en esa ilusión y perdí un gran amor, con el que tenía visión y un futuro con amor. Te pido por favor, perdones mi traición y olvides el dolor, que son pruebas del amor. Me di cuenta era ilusión y he perdido la noción y no encuentro la razón del fallo del corazón. Me declaro perdedor en ausencia de tu amor, me declaro depresivo al sentir este dolor. ¡Gracias por ver el video!